Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir con ustedes un momento de adoración, así que comparten este live. Le pido que me escriban adoraciones que les gustaría escuchar, le pido que me escriban adoraciones que les gustaría que yo adorara. No va a ser por mucho tiempo porque voy al servicio y decidí hacer este live un poco antes de ya irme para la iglesia. Así que vayan escribiéndome adoraciones que quisieran escuchar, alabanzas que quieren, yo no sé, deleitarse en este momento. Voy a empezar con la que dice Alma Mía, que es una adoración que me encanta. Amo esta alabanza, es hermosa. Cada vez que la escucho y adoro con ella, toca mucho mi corazón. Y dice así. Alma Mía, alaba y oba, porque Él te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma Mía, no quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre, si Cristo te hizo libre, para que puedas adorarle. Alma Mía, alaba y oba, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma Mía, yo no quiero que estés triste. Oh, si Cristo ya te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma Mía, alaba y oba, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma Mía, alaba y oba, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Porque si tú le alabas, oh, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma Mía, alaba y oba, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Porque si tú le alabas, oh, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gloria a Dios, me encanta esa alabanza. En el proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que él, pensé que él sola estaría, y que todo acabaría, que sería mi final. Oh, más en el proceso, pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser. Que él dijo que él, que él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Oh, que me falte todo, menos tu presencia, que me quiten todo. Menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo, que se vayan todos. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Oh, que me falte todo, menos tu presencia, que me quiten todo. Menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo, que se vayan todos. Dile, Señor, algo que jamás podrán lograr, es que yo deje de adorar y glorificar. Oh, Señor, que yo deje de adorar y glorificar. Gloria a Dios, a mí me encanta esa adoración. Y la parte que dice, él prometió estar conmigo hasta el fin. Y de su amor no dudaré, él es mi amigo fiel. Oh, en mí de vida, Señor, tú me sustentarás. Tu Espíritu, fuerzas me das. Él conmigo va. Me amo esa adoración. Vamos a ver las otras que están comentando aquí. Adorale, ya viene Rey. Dios bendiga todo lo que se están conectando. Vayan compartiendo este live que estamos disfrutando de un momento de adoración. Te pido que donde sea que te encuentres, conéctate y comienza a adorar al Señor. No tengas temor de abrir tu boca, aunque sea en voz bajita, y adorar al Señor. De tomar un momento de tu día para darle esa alabanza al Señor que Él se merece. A ver, pusieron por aquí, dice, Dios lo va a hacer de Nimsie Loves. Nunca lo he escuchado. Hola desde New York, Dios bendiga. Bueno, vámonos entonces con Adorale, que lo pusieron un par de veces aquí. Brota una adoración de un verdadero adorador. Eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios. Adoren conmigo. Adoren conmigo. En espíritu. O quien será, Señor. Si muchos son los llamados, poco los he escogido. En espíritu y en verdad. Y adorale, adorale. Ya viene rey, ya viene rey Oh, y adórale, oh, adórale Ya viene rey, ya viene rey Y adórale, adórale Ya viene rey, ya viene rey ¿Quién será si muchos son los llamados Y muy pocos los he escogido En espíritu y en verdad ¿Quién será si muchos son los llamados Y muy pocos los he escogido En espíritu y en verdad Adórale, adórale Adórale, adórale Oh, ya viene rey Dile Señor, yo te adoraré Yo te adoraré Ya viene rey Ya viene rey Oh, y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desciendan Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Oh, y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desciendan Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Oh, y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desciendan Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Ay, Señor, me encanta esa adoración Es una de mis Bueno, es mi favorita Como muchos ya lo saben Bueno, que el Señor le bendiga a todos Y gracias por acompañarme En este momento pequeño de adoración Les invito a suscribirse A suscribirse a mi canal de YouTube Janet Méndez Vayan, búsquenlo Está en mi página, en mi perfil Pueden darle al link que está ahí Suscríbanse que es de gran apoyo A todos los videos que voy subiendo Compártenlo Dejen su comentario Dale me gusta Agrégalo a su playlist Dios bendiga Y gracias por compartir este momento conmigo Nos vemos en el próximo live Saludos a todos